Tenemos un nuevo video sobre las noticias de Sonic, en la cual varias son muy sencillas, pero igualmente hay otras que parecen darnos pistas sobre el éxito de la franquicia y sobre los productos que quedan del resto del año, así que vamos a comenzar con este video. Lo primero que me gustaría comentar es sobre el reporte financiero de Sega Sammy, en este mes de agosto ha salido el reporte del primer cuarto del año fiscal 2023 y lo reportado es que la franquicia de Sonic logró vender 1.46 millones de copias con lanzamientos nuevos como Sonic Origins y ventas por catálogo que incluyen títulos ya lanzados como Sonic Colors Ultimate, Team Sonic Racing, Sonic Forces, etc. Esto fue un aumento significativo del 46% a comparación del año pasado, que de por sí ya iba en aumento desde 2020, siendo curioso que Sonic es la única IP de Sega y de las pocas en general que sus ventas no han disminuido en comparación del año pasado por la pospandemia, por lo que parece que el lanzamiento de los ports o remasters de anteriores juegos de Sonic han ayudado mucho a impulsar las ventas de la franquicia, así que está la posibilidad de que haya más en el futuro, e igualmente en la compañía tienen mucho interés sobre cómo repercutirá Sonic Frontiers en las ventas de la franquicia, solo esperemos lo mejor. Por medio de la cuenta del artista, Mitchell Kuss ha revelado en su portafolio de ArtStation unos nuevos artes conceptuales del Dead Egg Robot de Sonic 2, la película, que son muy interesantes la verdad. Hace poco tuvimos el lanzamiento del último capítulo de los Speedstrats sobre Sonic Origins, en la cual está enfocado en los speedrun de los juegos clásicos, además que vino con un invitado sorpresa, ArtGeek, un speedrunner de la franquicia de la eriza azul, y con un cameo sorpresa de Aaron Webber. Y a ustedes, ¿qué les pareció esta serie de videos? El día jueves, la cuenta oficial de Sonic nos compartió el arte de Sonic Frontiers visto anteriormente por EGX, pero aquí lo curioso es que es una versión menos saturada que la revelada anteriormente, y aparte de burlarse de que creían que era fanmate, confirman que tendremos cosas pronto sobre Sonic Frontiers. ¿Será gameplay o un nuevo trailer? Quién sabe, pero es muy probable que ya empecemos con la campaña del marketing del juego. También, la red social de TikTok ha anunciado que tendrá una cobertura especial de la feria de la Gamescom, en donde han prometido un look exclusivo sobre el gameplay de Sonic Frontiers. Este evento será del 24 al 28 de agosto, así que estén atentos a esa plataforma. En Sonic Speed Simulator, el Bluestar y el Red Rock estarán disponibles como montables en el simulador de Roblox, aunque no hay fecha específica. Igualmente, la semana pasada hubo un evento para desbloquear a Big The Cat, y afortunadamente, este evento será permanente, así que vayan con calma. Se ha revelado un nuevo arte para Sonic Channel, por la llegada del verano en Japón. Protagonizada por Blaze, jugando con los delfines en Coral Cape. También llegará una nueva colaboración sobre teclados de la compañía Higrod, con temática de Sonic, Green Hill y la Dreamcast, que son muy llamativos. Tenemos igualmente nueva información del evento de la nueva colaboración de Sonic y Fall Guys. Los premios serán 1200 cudos, un banner para el nombre, una piel de anillos y las zapatillas icónicas del erizo. Algunos retos serán caminar 1000 metros en la primera ronda, caminar 2000 metros en el evento, 5000 metros, coleccionar anillos y un largo etc. El evento iniciará el 11 de agosto y terminará el 16 de ese mes. Consistirá en 3 rondas de Big Hill Zone y este sería el logo oficial del evento. ¿Ustedes están emocionados? SuperSpline Studios, estudio que ya colaboró con SEGA en la saga Two Point, confirma que está trabajando con SEGA Heartlight, pero no se sabe exactamente en qué. Muchos teorizan que es sobre el nuevo juego de Sonic de Móviles, pero mejor no confirmemos nada de momento. En la Comic Con de 2022 se hizo un mural sobre Sonic y los cómics de IDW con Tangle, Whisper y los Sonic Heroes que es muy bonito la verdad. Salió un nuevo parche para Sonic Origins en el cual agregaron funciones al som test de Sonic 3 & Knuckles. También arreglaron ciertas clasificaciones erróneas en el museo para ciertos temas musicales en el Classic Music Pack. También arreglaron el problema en Sonic 2, donde Tails sale de la pantalla y ya no se puede unir a la partida, además de otros bugs. Y esas serían todas las noticias del día de hoy. ¿A ustedes qué les parecieron estas novedades de la franquicia? No olviden suscribirse al canal para saber todo sobre Sonic y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!